Sirena, Sirena Encantada, temita que está pero de rompe maestro Dice Mi amor Tremenda primicia 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 Tremenda primicia, éxito musical, tremendo golazo Como Sirena, Sirena Encantada Para ti Johnny Fee, Sirena Encantada Grábalo, grábalo Jessica Tremendo golazo En la voz de Gran Anthony y sus estrellas de la cumbia Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudas a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina lenta Y ese amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más se necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que nací en el alma De tu vida, me diste lo más puro y hermoso Un angelito del cielo, de mi mamá me ama Una sirena encantada, me brinda sus besos Cuando lo vuelvo a enterar en hora, como una palabra Como por arte de magia, me llevas al cielo Su vida es mi vida, su alma es mi alma Su vida es mi vida, su alma es mi alma Así lo puede decir en todos los corazones, en todos los primeros Como sirena, ¡eh! ¡Cantada! Sirena en el barrio, yo disfruto de mi primicia Tremendo éxito por su gran En la voz de Gran Anthony y sus estrellas de... ¡La cumbia! Para que lo use, lo bailes, lo disfrutes Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudas a calmar mis sufrimientos En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Y ese amor nunca terminará Te lo prometo Y tú llegaste Cuando yo más necesitaba Señalando Que estás en lo menos doloroso De mi casa Lo más tierno que nace en el alma De tu vida Me diste lo más puro y hermoso Un angelito del cielo Te estima Me rama Una sirena encantada Me brinda Su beso Para lo mal me genera en hora Con pura palabra Como por arte de magia Me llevas al cielo Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Para Alexis Y Zamora en el rincón Zapatal En Nueva York Como es tu pariño Después de grabar Y se trae la cumbia Muchas gracias Muchas gracias Guarique Alarcón También feliz En la cumbia Éxito Bendiciones para cada uno de ustedes Johnny Fee Lo máximo Johnny Fee Claro que sí Lo máximo Guarique Alarcón Lo máximo Siempre agradeciéndole Por la confianza La confianza Y No No